...de realizar los bomberos que trabajaron en este lugar desde las 7 y cuarto de la mañana es remolcar y sacar de las vías a esta combi que quedó literalmente aplastada entre dos formaciones, una que iba hacia Retiro y la otra que iba hacia Pilar. Aparentemente esta combi estaba siendo remolcada y pasó su remolque con la barrera baja y con la señal correspondiente que anuncia la llegada del tren a esta estación de Paternal. De esa manera cuando pasa, el remolque logra salir de la vía. Pero una de las formaciones choca esta combi que queda aplastada entre las dos vías. Dos personas heridas, las dos personas no estaban en esta combi. La gente que estaba en la combi logró saltar a tiempo y no quedar atrapada aquí. Las dos personas heridas estaban en una de las formaciones de la ex línea San Martín, exactamente en la que va hacia Pilar. Fueron trasladadas inmediatamente al hospital Tornú. Y en un primer momento, debido a la magnitud de este accidente y a la gravedad de uno de los heridos, la policía había dejado trascender que una de las personas se encontraría fallecida en el lugar. Pero posteriormente los bomberos pudieron confirmar que eran solamente dos personas heridas. Una de ellas, reiteramos, de gravedad. Y que fueron trasladadas al hospital Tornú. Esta es la situación en este lugar. Y por supuesto, ante cualquier novedad, volvemos a tomar contacto.